¿Qué es la lista de espera quirúrgica? Es decir, desde marzo a julio en tres meses, el 25% de esos pacientes en lista de espera. Si se ha propuesto una meta de que de aquí a marzo nadie esté esperando más de dos años, me parece que eso es un paso adelante en una gran cirugía que hay que hacer al sistema público de salud para que además los hospitales funcionen todo el día los pabellones, tengamos más especialistas y haya condiciones para que este drama social que es la lista de espera vaya terminando definitivamente en nuestro país. Nuestra estrategia estuvo que a nivel de red fuimos coordinando cada uno de estos hospitales de modo que podían seguir avanzando en las intervenciones quirúrgicas, primero en un horario funcionario, tratar de afulco en el horario funcionario y posteriormente avanzar, digamos, por las tardes y también los fines de semana en avanzar en las intervenciones quirúrgicas. Yo creo que lo más importante que ocasionó esta rebaja del 25% de la lista de espera fue que trabajamos en red, o sea, ubicamos la lista de espera en red. Es decir, no existía una lista de espera por cada hospital, sino que la red entregaba una lista de espera y de acuerdo a una coordinación y reorganización interna, nosotros íbamos derivando los diferentes pacientes de acuerdo a sus patologías a estos tres dispositivos de salud, el hospital de Bencolirquén, el hospital Higuera, que es el hospital base, y el hospital de Tomé.